Son las 6 de la mañana y me encuentro enfiestado Es martes y aquí ando Por hacer el cejito rojo y la masa a mi lado Que no falte buen cigarro Ahí me verán, pisteando con la plebada Nunca me ha faltado nada y nunca me va a faltar Pa' que sepan, yo soy el lujo mentado En corridos mencionados, pa' que vayan y digan Me amanezco bien rodeado de buenos amigos Con grupos y reggae vivos Que toque toda la noche arsenal efectivo Mis corridos preferidos 24K, que sean de oro los gallitos De doble los suspiritos Para poder avionar De catelite Para bajar el quesito De whisky tomé en traguito Mariscos a botanía Así suena 24K Muy a nuestro estilo Por ahí en G, viejo Si se me alteran No duden que uso la violencia Y animo a la delincuencia Nunca me encontrarán solo Siempre ando cargando Precabido siempre ando R15 R15 Es mi rifle preferido Para apagar cualquier ruido No se vaya a enredar Si te tengo en la miranda y cuidado Pultería no me ha fallado Nomás para que sepas Son las seis de la mañana Y me encuentro enfiestado El martes y aquí ando Por hacer el seito rojo Y la más a mi lado Que no falte buen cigarro Ahí me verán Visteando con la plebada Nunca me ha faltado nada Y nunca me va a faltar Pa' que sepan Yo soy documentado En corridos mencionados Pa' que vayan y digan Ey, si no más viejo Soy dinero bueno Si no más viejo Al lado Poner el asedrano No lo busco Eh, no lo reviste No lo buscármelo